¿Cómo te vas recuperando día tras día de esa lesión tan grave que te ocasionó la rama cuando cayó en tu cabecita? Y bueno, y ahora la escuela va bien, estoy yendo a la plaza, juego, o sea, por ahora estoy bien, bien. A ella le han quedado algunas secuelas, ¿verdad? ¿Tienen que volver a operarla a los 15 años? ¿Está tomando medicación? ¿Tiene vértigo cada tanto? Sí, las secuelas de ella, o sea, a simple vista no se ven porque son internas, pero la más peligrosa vendría a ser la epilepsia postraumática, o sea, es un riesgo de que ella convulsione, por eso toma tanta medicación para tratar de mantener esto.